Un poco y volviendo un poquito al tema del fútbol, que mal se ha visto Zaprisa, ¿verdad? O sea, yo le... Pero yo lo que... ¿Usted está satisfecho con lo que está mostrando Zaprisa? No, pero es que yo sé que estoy preguntando. A ver, a ver, a ver. Yo sé que estoy preguntando, ¿para qué hablen? Porque los veo muy calladitos. ¿Qué tiene que ver Zaprisa? ¡Estamos hablando de Zaprisa! ¿Por qué hace un rato seguimos para hablar de Zaprisa? No, no han hablado nada, como que desvían el tema, hablan de otras cosas. Y lo único que le voy a decir es, Zaprisa, sin su mejor jugador, también haciendo rotaciones, porque Zaprisa le ganó en tres meses una final a la Liga, a Heredia y a Cartago. Y no solo que también nos hacen falta los mejores jugadores, sino que nosotros, Di, hemos ganado dos partidos y ustedes con su superficha. No, pero es que independientemente... ¿Ustedes están contando esos torneos en serio? ¿Ese de Cartago que es el peor?